Yo siempre ando con un pito y con los ojos colorao, pero nunca pito solo, le doy al que está a mi lado. Tú eres un demagogo si no pasas ese pito. Por eso a ti, mamá huevo, si tú no lo pasas te lo quito. Y rojo pito, 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 eh oh. Rojo pito, pátalo para acá, pito, pito, eh oh. Fiscales me tiran su heredito, que yo soy un rapón desde que estaba carajito. Repito, cogí la calle desde menorcito y me creé en una esquina vendiendo y matando pito. Me tiré pavor amor, me subí en el ascensor. Y cuando prendí mi pito comenzó a salir el olor. Mujeres que iban pasando me miraban con amor, porque yo tenía los ojos como de otro color. Dale el pito. ¿El qué? Ajá. No lo oigo. Aquí estamos matando más que un asesino en serie. Yo haciendo películas y ustedes miniseries. Ando con los ojos rojos, malo de una fiebre. Y mi combo no le va a bajar el gacho al intemperie. Tú eres un sapo, tú sigues pasando mapos. Y yo haciendo ticket, viviendo la vida. Mabulao con un capo. Cállate tu boca, boquetrapo. Y recuerda que en la casa blanca nos prende un tabaco, muchacho. Dale el pito. El pito. El pito. El pito. El pito. Ajá. Ajá. Sí. Con así. Tan rojo por el pito, 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 y quiero más y más y más. Y eso está casi listo por si tú le das. Aquí traje un arbolito y un pedazo de berenjena pa' que lo trague enterito. Pa' que te expanda, pa' que te expanda. 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 Pa' bajala y baila tu sobaco. Sí. Que cómo yo lo hago así. Ja. Si tienes cara de chivato como yo te voy a decir. Romito. Dale dos cargas. Pito, pito, pito. Ey oh. Robito. Pátalo pa' acá. Pítotito, pito. Ey oh. Prende, 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 prende y pasa. Pasa, 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 pasa. No se que te atrasa. Ah. Prende, 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 prende y pasa. Pasa, 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 pasa. No se que te atrasa. Prende, 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 y pasa, y pasa. Prende, 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 y pasa. Tan rojo porque pito, 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 pito. Rojo porque pito, 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 pito. Tan rojo porque pito, 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 pito. Y me crie en una esquina vendiendo y matando pito. Dale el pito. Ey, ey. Ajá. No lo oigo. Dímelo, King, yo. El negro es casa. Yeah. El de la ETA, ETA, la libreta, ETA, musicólogo, el libro. Anonymous. Yo, Black Jonas Point, damas y caballeros, El Pito, Beca Produce, punto Music Production, la verdadera compañía. Pibio Aparataje, Aparataje, Felipe Flow, con tu Explode Record, Dímelo Calca, Lock 20 Music, OMB, Rakachan en USA, RD, Puerto Rico, Lo Menor es Fils, este es Familia, my Yeezy, Mezky. Brrrrra.